Buenas tardes, Daniel Migliaccio te habla, acá de programa... Hola, buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, por suerte bien, acá estamos con Ricardo y Marcelo en el programa del sindicato Opse con Vos. Primero, bueno, te quería agradecer que estés compartiendo este espacio con nosotros y este tiempo y, bueno, darte la bienvenida, sabes que siempre sos bienvenido a nuestro sindicato. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea es conversar de este acuerdo, Marco, que se ha firmado hace unos días entre el sindicato y la facultad. Nos gustaría que nos cuentes un poquito a nosotros y a los oyentes de qué se trata este acuerdo. Sí, sí, bueno, primero, para nosotros es una alegría enorme vincularnos con los trabajadores, ¿no? Siempre, por lo general, los acuerdos se hacen con la parte empresaria, para asesorar, para hacer estos trabajos de asesoramiento a las empresas, pero acercarnos al universo de los trabajadores desde los sindicatos siempre es una alegría y es un buen punto de partida, sobre todo considerando que esta universidad nuestra tiene su origen como Universidad Olega Nacional, ¿no? Es parte del rumbo estar trabajando con y para los trabajadores. Sí, buenas tardes, Luis. Marcelo Galuchina te saluda. Sí, más que nada yo quería hacer referencia a eso, ¿no? De que es una universidad llamada en algún momento, y creído por muchos de nosotros, una universidad obrera. Muchos de los que se recibieron de esas universidades hoy son compañeros nuestros y están dirigiendo a las empresas de distribución y las generadoras. Por eso es muy importante ese vínculo que vos decís, ¿no? Y a eso es a lo que yo quería hacer mención y que vos decís unas palabras, ¿no? Lo que significa ese vínculo que tiene una universidad obrera cuando logra un acuerdo con un sindicato o con los trabajadores, porque como bien vos dijiste, generalmente se hace en acuerdo con empresas o... O con el Estado, ¿no? Con el Estado. Y es muy... para nosotros es un puntapié muy interesante, sobre todo pensando esto, ¿no? En lo que es la rama de lo eléctrico, prácticamente todos nuestros egresados están trabajando en ese medio, ¿no? En el medio de las empresas, y lo otro que ocurre es que avanzado ya en la carrera, la mayoría ya está trabajando y avanzando en sus cargos en las empresas, por lo tanto es como que hay una continuidad familiar también para nosotros. Yo la vez pasada estuve ahí en APSE cuando fue la firma con el EANDRE, la firma del convenio con el EANDRE, y la idea es como encontrarnos de nuevo con algunos graduados, con algunos conocidos de aquí, de la facultad, ¿no? Hay como una cosa muy poderosa. Y para nosotros esto de recuperar el vínculo con el trabajador, sostenerlo, digo, porque nosotros lo vamos teniendo a lo largo de toda la cursada, para nosotros el estudiante sigue siendo trabajador, y lo consideramos un trabajador, ¿no? No perdemos esa mirada, ese norte de saber que el estudiante en su mayoría es un trabajador, y hay que acompañarlo en este doble rol, ¿no? Sí, sin ninguna duda, Luis. Ricardo Cironi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, la verdad que escucharte, y bueno, tuve el día que fue la firma del acuerdo con nuestro gremio, y seguramente, bueno, se va a repetir después, vamos a reunirnos nuevamente en APSE, creo que también es parte de la política de APSE, de firmar y tener acuerdos con universidades, como se hizo con el ENRE, y poner toda la capacidad técnica de nuestros afiliados, que son trabajadores de las empresas, para mejorar el servicio, porque nosotros decimos que el servicio eléctrico es un servicio público. Para nosotros son usuarios, no clientes. Y encontrarnos con una facultad, como la UTN de Avellaneda, con las autoridades, y que están, incluso muchos alumnos que se han recibido, algunos son dirigentes, están en política o están en sindicalismo, realmente es una casa muy formadora en todos los aspectos, y realmente yo me sentí muy cómodo, muy a gusto, y realmente era la primera vez que visitaba la UTN, y eso que vivo a 10 cuadras, seguramente usé la cancha de fútbol, en el momento que podía jugar, pero realmente es algo espectacular, y nos encanta poder charlar con vos y que podamos ir charlando sobre este acuerdo, en el cual prontamente se va a poner ya a trabajar la comisión como corresponde, y empezamos a colaborar. Claro, prontamente, perdón Luis, se va a firmar un acuerdo específico, que la idea es empezar a ir del marco, llegar a un acuerdo más chico, para ir haciendo actividades en conjunto entre la facultad y el sindicato, de capacitación, de ayuda mutua, la idea también es potenciar un poco el Instituto de IAETES, que es donde nuestro instituto de formación, la idea es que los profesores de la facultad se acerquen a brindar sus conocimientos. Es importante recalcar en que los profesores de la facultad también son trabajadores, la gran mayoría, digamos, dentro de su jornada laboral, trabajan en empresas privadas o estatales, y después a la tarde o de noche van a la facultad a transmitir sus conocimientos a los alumnos. Por eso en la facultad se da también esa simbiosis, que hay trabajadores que estudian y trabajadores que dan clases. Entonces, es un ámbito de... Yo siempre digo que la facultad, la verdad, uno tiene mucho espíritu de pertenencia, por esta cosa sea una hermandad prácticamente dentro de la facultad. Sí, sí, también es importante la otra vuelta, ¿no? Digamos que venimos como transando un círculo, nosotros venimos trabajando desde la facultad con el... Empezamos, ¿no? Este vínculo con lo sindical y también sería bueno también lo recíproco, ¿no? En el sentido de que puedan también tener contacto con los otros trabajadores que son nuestros estudiantes, ¿no? Poder pensar unas capacitaciones precíprocas, ¿no? Poder aunar en un mismo espacio también estudiantes avanzados de la carrera y trabajadores del gremio como para poder empezar a trazar esos vínculos, ¿no? Sí, sí, totalmente, eso coincido con vos, Luis, sería espectacular poder hacer un intercambio de ideas entre los trabajadores del sindicato y los trabajadores de la facultad que son estudiantes, ya que, digamos, muchos de ellos el día de mañana van a pertenecer a nuestro estamento, a nuestra casa. Y sería una forma de ya ir llevándolos. Quizás a veces los vemos cuando algunos egresados de las facultades ven el sindicato con cierto recelo y les cuesta un poco arrancar y lograr mimetizarse de los sindicatos y hasta llega un punto después se dan cuenta que lo que es la facultad termina siendo algo similar al sindicato. El lugar de reunión, un lugar de trabajo, que es lo que nosotros queremos lograr con la Secretaría Técnica y con toda la Comisión de Carlos Miucio en general, que sea un lugar de mejorar, no solo en lo gremial, sino también en la parte técnica y en todo lo que tiene que ver con los aspectos laborales. Sí, hay una cuestión fundamental en lo académico, ¿no? Si uno no entiende cómo funciona el sistema, cuál es la matriz de generación de distribución de la energía, se estudia teoría nada más, ¿no? Digo, en cierta manera. Es una cosa, es una pata fundamental que a veces queda afuera, es una pata que está muy imbrincada con los políticos, ¿no? Y esa pata está como un poco afuera de los diseños, está un poco afuera a veces de las aulas. Sería muy interesante poder, yo creo que el sindicato es el lugar donde podemos tener un aporte muy importante en ese sentido, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, nosotros hemos participado en las dos últimas audiencias públicas que hizo el ENRE por el precio de las tarifas. Antes no participábamos, ¿no? Pero, por suerte, ¿no? Con la decisión de Carlos Minucci como conducción, hoy estamos diciendo lo que realmente pensamos que es, no bajamos una doctrina, pensamos que, y decimos la falta de inversión que está ocurriendo, y denunciamos todo eso, y no solo lo denunciamos, sino lo transmitimos. Por eso es muy interesante lo que vos decís, porque si aunamos conocimientos con experiencias, se puede mejorar. Hay cosas que se podrían mejorar. Sí, digo, sobre todo un sector donde depende muy fuertemente de decisiones políticas, ¿no? Sí, tal cual. Fíjate que hoy el precio de las tarifas es, digamos, las tarifas van a subir. Digo, ¿por qué? Porque o le ponemos más subsidio o menos subsidio. Si le ponemos más, no suben tanto. Si le ponemos menos, va a subir más. ¿Cómo llegamos a lo único que hay que plantear es eso? No hablamos de otra cosa. Durante los últimos años, las empresas dieron su plan de inversión. Las empresas, o sea, no los puso el Estado, no los puso una facultad, no los puso un eduricto. Los ponen las empresas, no llegan a eso, ¿sí? Pero con ese plan de inversión lograron un 3.000% de aumento en las tarifas y nada, no llegaron a ese plan que pusieron ellos y no hay pena ni castigo. Sigue habiendo aumento de tarifas. Entonces digo, capaz que, sí, como decís vos, por lo menos el tema energético es muy delicado y deberíamos aunar conocimiento y esfuerzo para poder avanzar como sociedad en ese aspecto. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. Y a mí me parece que fuertemente APSE es un aporte muy importante que puede hacer la formación de nuestros ingenieros en ese sentido, ¿no? Porque forma parte de este día a día con el que ustedes están trabajando en los distintos estamentos en los que participan en las empresas energéticas, ¿no? Sí, lógicamente. Eso es lo importante e incluso creo que los estudiantes y aquellos cuando se reciban, porque a veces las empresas tienen esos cantos de sirena que prometen un montón de cosas y lo están moviendo las distribuidoras que muchos jóvenes ingenieros trabajan y al poco tiempo se van, no tienen ese sentido de pertenencia. Antiguamente los que venimos de Mamá Segba sabíamos que entraba Monsegba y nos cuidaba Monsegba y era una familia. Entraba el padre, el pib al hijo, el pib al nieto pero todos con la responsabilidad. Yo siempre digo lo mismo, el día que entré mi viejo me dijo acá yo soy fulano de tal ojo lo que haces y hoy las empresas te dicen familiares, no y yo siempre digo que lo mejor era eso porque el mejor control era tu padre o tu hermano o el que te hizo entrar o el favor que le debías a quien te había conseguido ese laburo y entonces no venías a pasear, venías a trabajar, ponías todo tu conocimiento y tratabas de capacitarte y cada vez más y había una carrera digamos así como hay una carrera en la facultad donde tenías distintas materias acá había una de las materias, eran las categorías las cuales tenías que ir ascendiendo, dando exámenes para poder ascender un cargo mayor y de acuerdo a la actitud que tenías cosas que se perdieron en estas empresas donde hoy podés entrar de supervisor y terminar de supervisor dentro de 30 años y creo que esas cosas también serían buenas para los estudiantes y para que conozcan también la realidad de lo que son las empresas porque uno las escucha y está todo bárbaro pero sabemos que están atadas con alambre y algunas cosas Sí, 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 sí Pero bueno, esto lo que genera, digo, este círculo más que un círculo en realidad es una ruta que tenemos que ir recorriendo una trama que tenemos que ir tejiendo de vinculaciones en muchos temas que van como cruzados y me parece que este puntapié que hemos dado hace algunas semanas con el acuerdo marco y en lo que vamos avanzando en nuestros vínculos es algo muy importante para nosotros Sí, 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 de hecho, digamos, en nuestro gremio hay muchos dirigentes representantes gremiales y dirigentes que son de la casa de la UTENIFRA y también, obviamente, muchos compañeros de base que sea bueno quizás que vuelvan a la facultad y expresen sus conocimientos sus experiencias ya que, digamos, en el futuro estos estudiantes pueden ser parte del gremio ya vayan teniendo una preliminar de lo que es el gremio ya que, digamos, dentro de la sociedad muchas veces la parte sindical está muy bastardeada por los medios de comunicación ni por la sociedad en general que los encasilla en lugares que no son reales o que no es el amplio del sindicalismo lo que dicen los medios de comunicación la verdad que esta idea que estás planteando sería muy interesante desde ese punto de vista Sí, bueno, planteemos de alguna manera que los medios son patronales digamos, los medios son patronales por lo tanto, toda agrupación que defiende derechos de los trabajadores no queda como otra vuelta en ese sentido Exactamente, sí, Luis Una consulta, Luis ¿Qué cantidad de alumnos tiene más o menos la UTN Avellaneda en este momento? Nosotros tenemos una cantidad de 3.500 en ingeniería En ingeniería Muy bien En ingeniería con las otras carreras estaremos en 5.500 aproximadamente La verdad que es una cifra que me sorprende, ¿no? Porque uno está acostumbrado a 500, 1.000, 1.200 Cuando me dijiste 3.500 dije, bueno 5.500 la verdad es algo Por eso, bueno, el día que llegué me sorprendía la cantidad de gente que iba y venía y digo, ¿cuánta gente estará? Se lo voy a preguntar a Luis cuando lo charla Sí, sí Todavía nos estamos emocionando con ver la gente que va y viene por los pasillos y hace la cola en el museo porque después de dos años de estar ausentes en el edificio los estudiantes realmente todavía estamos como en el shock emocionante, ¿no? Y contanos un poco, Luis cómo fue esta vuelta de los estudiantes de los docentes de la comunidad en general de la facultad Había mucha necesidad de volver de volver a clase de volver al aula de las prácticas del laboratorio fue un trabajo muy minucioso que se hizo aquí porque, bueno desde febrero que empezamos a planificar aclaro que nosotros estamos en la gestión de fines de diciembre pero en febrero que empezamos a planificar la vuelta a mirar las normas las normas fueron capeando hasta el inicio de clase y fuimos haciendo distintas estrategias para ver cómo venía la vuelta a clase y pudimos garantizar la presencialidad para todas las materias Presencialidad plena Algunas tienen algunos formatos mixtos todavía pero pero la realidad es que estamos todos en formato con posibilidades de tener el formato presencial el edificio está adecuado está adaptado hemos tenido que bloquear algunas algunas taulas ustedes saben que la universidad por lo general lo normal es que las taulas estén altamente pobladas sí estamos yendo a un modelo donde tenemos que terminar con eso de 90 estudiantes en 50 metros cuadrados así que bueno hemos hecho otra disposición estamos reformando aulas que no tenían no tenían ventilación ha cambiado mucho la mirada de todo respecto de lo que es un aula buena o un aula mala ¿no? sí sí me imagino antes el aula era el lugar claro acá había un aula que todo el mundo se peleaba por el aula y bueno ahora que lo miramos desde el otro lugar no tiene ventilación tiene pesaditas pero no tiene ventilación tiene un montón de cosas y es el primer aula que cerramos cuando empezamos a pensar en esta vuelta ahora ahora estamos abriendo ventanas estamos haciendo otros trabajos pero nos lleva todo un trabajo de adecuar el edificio a estas normas y sobre todo hay que hacer un relevamiento profundo de ciertos laboratorios porque son espacios mínimos y y hay que empezar a trabajar trabajar con otro concepto ¿no? no sea por el COVID pero por la cuestión de salud sí, sí el COVID nos abrió quizás los ojos son un montón de cosas que antes por salud no necesitamos prever atención como la ventilación este el espacio que ocupa una persona antes era en las aulas era que entren todos los que entran está bien no importa ahora quizás uno el COVID nos abrió los ojos a ver otra otra mirada diferente ¿no? que bueno dentro de todo es algo positivo dentro de tantas cosas malas que tuvo el COVID ¿no? seguro los instrumentales de laboratorio ¿no? para aprender a usarlos a veces hay uno o dos nada más claro hay que generar otras rutinas otras estrategias de aproximación a esa tecnología ¿no? sí, sí aparte sí es real el amontonamiento que se producía en todas las aulas era era tremendo y entonces yo cuando escuchaba vamos a volver a la presencialidad y yo decía si no modifican las aulas no vamos a poder volver porque la cantidad de alumnos que hay ahora es mucho más que cuando estudiaba yo y era una locura y entonces nosotros seguíamos manteniendo una primero no tenemos aulas para siempre por ejemplo no hay todas las aulas son más chicas las aulas más grandes son de 64 metros cuadrados eso eso limita bastante por suerte el hacinamiento ¿no? sí, sí pero pero la realidad bueno y siempre hemos tenido como una preocupación en desdoblar en tratar de encontrar algunas estrategias tenemos algunas materias que están súper pobladas usamos dos aulas usamos otras estrategias para para resolver para resolver la situación ¿no? a ver Luis bueno el tiempo en radio es medio tirano y dos cosas te quería pedir la primera ¿cuál es el mensaje a todos aquellos que se acercan a la UTN y que quieren estudiar con qué se van a encontrar y qué es lo que pretende la universidad de los que van? y acá lo que van a encontrar primero es un espacio donde nosotros vamos a acompañar y lo hacemos siempre a todos los estudiantes desde el primer día hasta el último día está hay toda una serie de dispositivos que están construidos para acompañar al estudiante y sabemos que el ingreso a la universidad es muy diverso desde lo que tiene que ver con los orígenes sociales culturales académicos que tienen las trayectorias previas de los estudiantes y la idea nuestra no pasa por unificar un criterio y el que no puede se queda afuera sino para nosotros es trabajar sobre sobre esas potencialidades que tiene cada estudiante algunos en ese sentido van a necesitar un poquito más de tiempo pero pero acompañamos en eso lo que esperamos a los estudiantes es que pongan todo de sí para poder hacerlo sabemos que las trayectorias de los estudiantes hay en paralelo con lo académico está lo laboral los familiares en muchos casos construyen familia tienen hijos en el medio de la carrera y esta cosa se dilata pero pero seguimos acompañando y lo que pretendemos fuerte de los estudiantes es el compromiso con la institución que como profesionales sean nos permitan estar orgullosos de que sean nuestros graduados que ejerzan la profesión con dignidad y y sobre todo que que se que se integren a esto que para nosotros es podría decirte que hay una familia si Luis yo te quería llevar a otro tema pero decime con respecto a lo que vos dijiste que es muy cierto hay ciertos medios que tienen poder que manejan este es un medio más pequeño nosotros somos más pequeños pero esta es la radio más escuchada de internet correcto así que quisiera saber tu opinión cuando en otros medios opinan sobre que la universidad no debería ser pública y que el trabajador el obrero solamente tiene que ser obrero quisiera escucharte a vos y que ese comentario llegue por lo menos a todo internet sí en realidad si lo miramos el discurso el discurso no sale tan así sino que dicen que es para todos pero para pero con criterios de selección ¿no? esto hay como una cosa siempre de eufemismo pero en el fondo lo que se manifiesta es esto ¿no? que es como sigamos manejándonos por gastas el que nació obrero que sea obrero el que nació rico que sigue siendo rico aunque se funda pero sigue teniendo la categoría social para nosotros la universidad es el espacio de ascenso social no no en este momento la escuela secundaria está ya está instalada ya es es masiva las todas las políticas que se han ejercido en los últimos 20 años respecto de la escuela media de hacerla obligatoria de atar la asistencia y la aprobación y el avance en la escuela a las cuotas alimentarias y el apoyo del Estado ha mejorado muchísimo en ese sentido y en este momento la universidad es el espacio de ascenso social si nosotros negamos la universidad para todos negamos el ascenso social y eso es convertirnos en cualquier otra cosa que no es un país digno de ser habitado realmente para nosotros es una es una mesa acompañar a cada uno cuando vienen a las charlas y algunos los vemos que vienen ya vestidos de obrero y que uno ve que a veces cuando conversa con ellos en el ingreso en los primeros años que algunas van a tener dificultades para avanzar nos parece que ese es un desafío el desafío no no es quedarse con los con los que ya podrían hacer los solos el desafío es estar acompañado de aquel que va a tener dificultades porque realmente esperamos que la universidad sirva para el ascenso social no hay vuelta los que los que dicen eso son los que manejan la torta y que y que necesitan poner una cuota de quien está de un lado y quien está del otro nada más que eso sí sí Luis coincido con vos que es así digamos cuando uno camina los pasillos de la facultad ve que hay muchos primera generación de estudiantes universitarios o profesionales digamos cada uno los ve en su forma los ve en cómo se visten en cómo caminan en cómo hablan y la verdad que eso llena de orgullo y con respecto además además de verlos por los pasillos digo porque siempre siempre las universidades tienen un desentramiento podemos decir algún estudio que hemos hecho sobre seis generaciones de graduados realmente el 90% de los graduados eran primera generación esto quiere decir que sostenemos además que la graduación es para los trabajadores y eso es un orgullo la verdad Luis claro y esto que vos comentabas antes de que el acompañamiento de la facultad de los estudiantes sé que es así sé que vos lo decías en persona hoy estás como decano antes estabas como secretario académico igual pero la mitad tiene mi teléfono así que y sé que te ocupabas personalmente llamar a muchos estudiantes quizás estaban medio flojos o ahí tratando quizás medio por abandonar y que vos lo llamabas personalmente para impulsarlos a que sigan a que retomen la facultad y la verdad y la verdad que eso es no se ve en ningún lado es digno de admiración la verdad acá tenemos algo que es muy original realmente muy original que es el sistema de tutoría del primer año tenemos unos 50 tutores y lo que son orientadores no 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 son tutorías académicas de enseñarles a hacer los ejercicios sino que son para instalarse para acompañarlos en las dificultades pero la característica que tienen estos tutores que tenemos aquí en la UTN es que son graduados en la carrera si vos entras a estudiar ingeniería química los que te van a acompañar son los estudiantes que están terminando o ingenieros químicos que van a ser los tutores de esos estudiantes del primer año y esto implica como un diálogo entre las dos puntas que es como muy distinto nosotros preferimos formar académicamente o podemos decir con herramientas de psicología de sociología a los ingenieros para que sean tutores que contratar especialistas en tutorías podríamos decirlo de alguna manera las profesiones que estarían más allegadas a eso y esto genera como una primera una primera aproximación lo llaman por que no tienen grupos de guasado están permanentemente pendientes de los estudiantes sí sí eso lo sé por experiencia por cosas que cuentan los estudiantes la verdad que hay que decir que la autoría de Avellaneda sobre todo hay herramientas para que quiera estudiar y tenga la intención de estudiar lo pueda hacer y se pueda recibir que desde la facultad está todo dado para acompañar a ese estudiante que ingresa para tratar que llegue a financiar sus estudios y su carrera bueno Luis la verdad que te agradecemos mucho haber participado en este espacio de hacernos este tiempo y la verdad fue una charla muy linda muy enriquecedora y muy motivadora en cierta forma sí Luis yo también quería agradecerte pero bueno sabés que el tiempo es tirano también hago radio así bueno ahora estoy un poco estoy de vacaciones si tenés el operador que te hace señas así que esperemos poder seguir más adelante con esta charla en algún otro programa y bueno desde acá te mando un saludo enorme gracias por estar cuando quieran disponible y gracias por el espacio una conversación realmente muy constructiva también muchas gracias Luis gracias gracias a vos bueno este tuvimos una interesante charla interesantísima realmente te deja como dicen algunos periodistas nosotros somos aprendices te deja unos títulos terribles y y te humaniza la facultad gracias